Las dos, tres, dos, un, bla Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Que viva la vida, que siga la fiesta Las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Sin tu rica, si es como va Vamos allá, volvemos sin terminar Un paso adelante, un paso atrás Sin tu rica, si es como va Vamos allá, volvemos sin terminar Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Ya la 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 Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita De tu boquita De tu boquita Que se llama Santa Lucía Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena De Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena De Macarena Yo no sé lo que es la pena, vivo y consigo alegría, que tengo una novia morena, que se llama Santa Lucía. Yo no sé lo que es la pena, vivo y consigo alegría, que tengo una novia morena, que se llama Santa Lucía.